Desde artesanía mapuche hasta chocolates artesanales pudieron encontrar las personas que visitaron la Expo Fosis que se instaló en pleno centro de Cañete. 60 expositores venidos de diferentes puntos de la región mostraron sus productos. Por lo que veo igual hay hartas cosas interesantes, hartas cosas bonitas. Igual me llama la atención, por eso vine. Muestran cosas que nunca antes había mostrado acá, o sea, se conoce un poco pero nunca lo habían traído tan a fondo. Con aportes del Fosis, estos microemprendedores han podido desarrollar sus iniciativas. Nosotros estamos coronando un trabajo de alrededor de un año y medio con estos expositores para que ellos entonces expongan sus productos. Dado que nosotros hicimos las capacitaciones y entregamos todos los elementos de trabajo para que ellos puedan elaborar sus productos, sacar a venderlos, para que puedan crecer con sus familias, para que puedan entregar lo mejor bienestar. Hace 30 años trabajando, el año ya que llevo, porque es algo que uno está en su casa, puede trabajar, no es necesario salir de su casa para poder trabajar. Y yo me siento bien en esto porque es algo que uno lo sigue, no es, esta es la artesanía, es algo que uno no se ha perdido. Para la gran mayoría de estos expositores, la ayuda económica que les brinda el Fosis es muy importante, en especial para los de la provincia de Arauco. Es por eso que se aprovechó la oportunidad para anunciar un millonario programa de microempresarios que repartirá más de 750 millones de pesos entre 400 personas de esta zona del país. Gracias por ver el video.